Fue herido de bala durante un robo con violencia anoche en el sector de La Ceibita. Mario Jarkín nos cuenta más. Caminaba rumbo a su casa, pero nunca se imaginó que en una de las calles del sector de La Ceibita fue interceptado por dos sujetos que lo despojaron de su celular valorado en 200 dólares. La víctima al oponerse al robo, esto le propinaron un balazo en una de sus piernas con una arma hechiza y huyeron del lugar a bordo de un taxi que los esperaba a media cuadra de donde sucedió el percance. Parece que el taxista es cómplice de ellos, el taxista se para en la esquina, los maes se logran montar y el maes se enganchó solo en la puerta y el taxista se lo arrastró al mares. Le roban a la media cuadra de abajo de ahí, la mire con una pistola, yo lo mire todo el bacanal, una pistola de balina, un taxi blanco. Un taxi, ¿se bajaron ahí entonces el taxi? Sí, se bajaron, el taxista doble aquí, se frenen secos y se montaron todos en el taxi, el maes se logró montar en la puerta y se lo arrastraron. Sí, lo lograron chusear, le tiraron el balinazo, dice él que le tiraron balines, entonces nomás sí. El joven debido al estado en que se encontraba fue atendido inmediatamente por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes lo trasladaron al hospital militar para ser valorado por médicos de turno. Un fuerte dispositivo policial se desplegó en la zona para investigar lo sucedido y dar con los autores del hecho. Con imágenes de José Suazo para Acción 10, Mario Jarquín.